Mejorar y acondicionar el busto de Baigorria, un busto que está ahí desde 1959, en 25 de mayo y Balcarce, en un día muy especial porque se cumplen 210 años del primer contingente de puntanos, 111 en este caso, que partieron a Buenos Aires para formarse como granaderos y teniendo su debut en batalla de armas en la batalla de San Lorenzo, en donde nuestro querido Juan Bautista Baigorria, este granadero fue uno de los que le salvó la vida a San Martín, porque cuando estaban por clavarle una ballesta, detuvo a los realistas mientras Cabral lograba liberarlo del caballo, así que la participación de Baigorria fue vital para que San Martín pudiera conservar su vida. Entre estos 111 reclutas se encuentran los 3 granaderos de los 14 que fallecieron en San Lorenzo, los 3 puntanos que son de Renca, también se encuentran en este listado, así que hoy, como se cumplen 210 años de este momento, vamos a estar homenajando a estos 111 puntanos que dieron el tapín inicial a toda nuestra rica historia que tiene que ver con la liberación de América, o sea, del medio continente que cruzaron nuestros puntanos, que cruzaron los Andes, que llegaron hasta Perú, estamos muy contentos porque van a venir granaderos también a visitarnos desde Mendoza, van a estar las escuelas, van a estar familiares de estos puntanos que heroicamente partieron hace 210 años hacia Buenos Aires, van a estar todos los sectores culturales, así que bueno, hemos preparado una linda actividad y bueno, vamos a estar inaugurando, mejorando este busto, colocando los 111 nombres de estos puntanos, valientes puntanos que vamos a estar homenajeando hoy. Gracias.